Hola, estimados amigos de su canal Joyas del Asfalto. Bienvenidos sean todos ustedes. Corría el año de 1982, cuando apareció un auto negro y elegante con una luz roja intermitente en la parte central. Esta luz roja corría de extremo a extremo y llamaba mucho la atención en nuestras pantallas de televisión. Este no era un auto cualquiera. Este era KIT, una maravilla tecnológica, parlante y autónoma. Podríamos decir ahora que ese auto tenía inteligencia artificial. Knight Rider, la serie protagonizada por KIT, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Era raro saber que un coche podría ser autónomo e incluso tener identidad y pensamientos propios como si fuera una persona real. KIT no era solo un auto. Era el compañero, confidente y amigo de Michael Knight. Ambos tenían increíbles aventuras. Cautivó nuestra imaginación con sus bromas ingeniosas, habilidades increíbles y lealtad inquebrantable, tanto de KIT y de Michael Knight. KIT representaba el futuro con el que todos soñábamos, un futuro con tecnología avanzada trabajando para el bien. Era un auto muy adelantado a su época, con muchos aditamentos y tecnología increíbles para esos años. Poco sabíamos que la influencia de KIT se extendería mucho más allá de la pantalla, impactando el diseño de automóviles, la tecnología y la cultura de los años 80 y durante las décadas venideras. KIT, que significa Knight Industries 2000, Knight Industries 2000, era un automóvil marca Pontiac Transa modificado. Su diseño negro y futurista era reconocible al instante, pero KIT era más que un coche bonito. Podía conducirse solo, piratear sistemas informáticos e incluso resistir disparos, andar en dos ruedas, poder de turbo, tomar gran impulso para volar, poder tener una conversación lógica, tener pensamientos y juicios inmediatos y saber entender los peligros para poder tomar estrategias seguras de defensa y sobre todo, era muy leal a su amigo y compañero, Michael Knight. KIT, su característica más icónica fue la luz roja del escáner en su parte frontal, imitaba el movimiento de un ojo humano, dándole una personalidad propia, y hacía ver que estaba en constante monitoreo de todo lo que ocurría a su alrededor. Las habilidades de KIT parecían imposibles en ese momento, pero despertaron la imaginación de los espectadores de todo el mundo, así también de muchos admiradores y modificadores de autos, que veían en este auto, el sueño de tener uno igual, con esa tecnología que les permitiera tener esas increíbles aventuras. Esos episodios de la serie, llenos de acción y de victoria, nos hicieron creer que todo era posible con la ayuda de la tecnología, por eso era que la serie fue sumamente exitosa. El impacto de Knight Rider en la cultura fue inmediato y duradero. La popularidad de la serie provocó un aumento en las ventas de este auto, Pontiac Trans Amnegros, pensando seguramente que el auto por sí mismo, tenía algo especial. Pero obviamente, no tenían la tecnología que había sido montada en este auto, para ser parte de esta serie de televisión, era la que hacía la magia en el auto. La gente quería ser como Michael Knight, paseando en su propio KIT, y obviamente tener todas las cosas que tenía el auto increíble. Pero era sin duda, una muy buena forma de comenzar. La influencia del programa se extendió más allá de los autos. El concepto de auto parlante de KIT, inspiró innumerables programas, películas y videojuegos. Así también esta idea se apoderó de los niños y sus juegos, que deseaban ser como Michael Knight, y conducir un automóvil negro que hablara con ellos de repente, tanto niños como grandes. Todos querían un auto que pudiera hablar, conducirse solo y luchar contra el crimen. ¿Se imaginan un ejército de autos que lucharan contra el crimen? Sin duda, este mundo sería otro. En esos años, desde clásicos de dibujos animados como Transformers, hasta franquicias de gran éxito, eran influenciadas por las virtudes y ventajas que tenía KIT, el auto fantástico. Y curiosamente la influencia de Knight Rider, todavía se puede sentir en el entretenimiento actual. Aparte de ello, tenemos ahora, algunos aparatos que tienen inteligencia artificial para resolver algunos problemas, o tener algunas relaciones con las actividades del ser humano. Pero estas inteligencias no son tan independientes e inteligentes como se planteaba en el auto fantástico. ¿Qué nos ha dejado esta serie de los años 80 a nosotros? ¿Cuál ha sido el impacto de KIT? La serie de Knight Rider no se trataba solo de autos geniales y explosiones, de hacer gala de altas velocidades, de andar en dos ruedas y volar sobre los enemigos. La serie abordó importantes problemas sociales como la codicia corporativa, la injusticia social y los peligros del poder desenfrenado. Michael y KIT lucharon por los débiles, aquellos que requerían prácticamente una ayuda poderosa y grandiosa. Ellos mostraron que siempre defendían lo que era correcto, a pesar que muchas veces mostraban que llegaban al límite de sus esfuerzos, pero nunca se rindieron. Esto resonó en los espectadores de manera favorable, porque esas acciones educaban buenos principios valores en los espectadores, haciéndolos sentir empoderados y esperanzados, con una vida más apegada a la ayuda entre sí y la posibilidad de poder sortear muchas dificultades. Así, KIT se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas personas, un recordatorio de que incluso en un mundo lleno de desafíos, una persona y su autoparlante podían marcar la diferencia, haciendo el bien, luchando por el bien y la verdad. El legado de KIT todavía sigue rodando. 42 años después, el legado del auto fantástico, llamado KIT, sigue vivo. La serie sigue siendo un clásico querido por mucha gente, disfrutado por generaciones de fanáticos, que siguen viendo aún el futuro tecnológico en ese auto. La influencia de KIT todavía se puede ver en la tecnología moderna, particularmente en el desarrollo de autos autónomos, autos que también pueden ser parlantes. Pero aún no tiene pensamientos propios e identidad propia, como lo vimos en la serie. Si bien es posible que todavía no tengamos autos que hablen, el impacto de KIT en nuestra imaginación colectiva es innegable. El el punto a donde muchos fabricantes desean llegar, Michael y KIT, nos enseñaron sobre la importancia de usar la tecnología para el bien, defender lo que es correcto y nunca perder la esperanza, por muy complicadas que fueran las cosas. Y en un mundo que a menudo se siente incierto, esas son lecciones que vale la pena recordar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Joyas del Asfalto. Hasta muy pronto. Saludos.